¿Qué onda, batos? Este es solo un video para decir que soy partner de YouTube Aquí les dejo la segunda parte de Ya sé que soy tu héroe Ya sé que lo querías ver, güey Va a haber un jueguito en este video Por cada corte que haya en este video Tienes que dar una manita arriba, ¿sí, cabrón? Soy partner de YouTube Todo se lo debo a ustedes Y a mis jetas plásticas ¿Por qué haces jetas tan grotescas, güey? ¿Estar desconectado de Internet? Me permite escribir mejor los videos Un idiotismo mucho más refinado Ok, fuckers Dale manita arriba a mi página de MySpace Sígueme en Google+, All that shit that is cool Manitas arriba de tu mama Ya saben, mi gente horrorosa Yo soy el Mexiverga Yo soy el Mexiverga Yo soy el Mexiverga No sé qué hacer Yo estoy ¡Suscríbete! 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 y sigo siendo fan en el youtube